Bueno, se trata del primer Congreso Nacional y del Mercosur de Jóvenes Escritores que se va a realizar el jueves 14 y viernes 15 de noviembre en la Biblioteca Pública del Parque del Conocimiento, Biblioteca Pública de las Misiones. Lo que vamos a hacer es lograr por primera vez a nivel nacional tener un espacio y una fecha para reunirnos todos los jóvenes autores de la región. Es el primer Congreso Nacional y el Mercosur, esto quiere decir que también van a estar presentes escritores de Paraguay y varios grupos de escritores también de Brasil. ¿Cuándo se va a estar realizando? ¿Cómo hacen los que quieran inscribirse? Bueno, es muy importante remarcar que tienen que estar pendientes las redes sociales, Facebook e Instagram. Nosotros estamos constantemente publicando los invitados que van a estar, las actividades que se van a realizar dentro del Congreso, el link de inscripción, el evento creado en Facebook también es una herramienta donde pueden entrar a ver todas las novedades y donde también vamos a estar publicando el antes, el durante y el después. Así que en las redes... ¿Son muchos los escritores jóvenes en la provincia? Sí, la verdad que sí, hay muchos jóvenes, pero que muchos de ellos están ocultos también. Entonces la idea es justamente visibilizar y por eso también convoqué a los chicos que estén acá conmigo, porque lo más importante en este momento es dar visibilidad a los jóvenes autores. ¿Invitados especiales? Bueno, ¿qué va a haber? Bueno, invitados especiales son muchos porque todos somos jóvenes y vamos a cumplir con la misión principal de este evento, pero sí es importante remarcar que vamos a contar con la presencia de dos chicas muy jóvenes, son bookstagramers de 13 y 17 años de edad. Estamos hablando de chicas que tienen más de 100.000 seguidores en las redes sociales. También va a estar Rosario Bluminet, una escritora mendocina con más de 100.000 seguidores. Jai Dukowski, que va a presentar un jam de escritura en vivo, que es lo más novedoso que se está dando en este momento. Es redacción en vivo con la participación de otros escritores y con animación audiovisual también en vivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.